vámonos, que hay que hay, oigan pues que Dragon Lee llega a la WWE, en este mismo evento, por eso les decía, que bueno que no lo comentaron muchachos, me agarraron la onda en esta parte, en donde estamos hablando del evento AAA, hacen un anuncio y este anuncio lo hace Dragon Lee y bueno, este anuncio lo hace con permiso precisamente de la WWE, donde dice que va a llegar a formar parte de las filas de esta misma empresa, de la WWE entonces yo me quedé así de que como, o sea eres campeón y ya te vas pero bueno, bien por él, porque pues va a evolucionar, es un tipo muy joven aparentemente, se le ve en el físico me parece que es una muy buena contratación para la WWE, en este caso llama mucho mi atención que bueno, lo lógico es que pierda la máscara porque ya sabemos que trabajan personajes, no cuestiones de máscara e identidad y bueno, pues hace su anuncio con complicidad de la WWE para precisamente pues hacer un boom y llama la atención, eso está perfecto lo que sí me queda sin extrañeza es la cuestión de que bueno y habrá que va a pasar con esos campeonatos o a quién le vas a poner, ¿no? pero pues no sé por un lado me llama la atención que bueno, digo la WWE es una gran empresa ojalá y no lo limiten porque hemos visto que también llama a grandes luchadores pero los pone así como que en el olvido ¿no? los limitan mucho para que no paquen a otros esa es la verdad, eso es lo que yo veo en este caso o los lleva un buen de tiempo ahí en su territorio del desarrollo que es la NXT y no un año, ¿eh? sino dos o tres y no pregúntenle al hijo del fantasma y a Cruz del Toro y demás, ¿no? entonces, bueno al mismo Alberto del Río y tienen razón porque una cosa es lo que hacen acá y otra cosa es lo que hacen allá allá los estilizan entonces yo creo que si va llega en buen tiempo en buena edad por lo menos unos dos, tres años que se llegue para estilizar eso está muy bien pero ojalá y sea lo que le prometan porque ya vemos también que más cara dorada fue para allá no pasó nada con él no es lo mismo no creo que tenga hasta el mismo físico creo que aquí Dragon Lee tiene el mismo físico y también lo decía Oscar Junior o Alberto el Patrón mucho depende de las ganas que tengas por ejemplo también de aprender inglés de querer trabajar allá de dejarte de cosas como de que ay que mi México y tal no o sea, de ir a progresar entonces ¿qué opinan ustedes de esto muchachos? Dragon Lee llega a la WWE lo hace manifiesto en un evento deja ahí a su carnal con un campeonato suelto y bueno pues ¿qué pasará? adelante es suyo el tema pues bueno Dragon Lee anuncia que firmó con la WWE que realmente es una tremenda sorpresa porque todo lo que dijéramos en redes sociales este nunca lo denotó nunca lo lo soltó ni lo dio a deslumbrar se veía más cerca de ir a este All Elite Wrestling o sea se veía más más cerca de estar ahí con su hermano Rush AW que a la WWE realmente es un boom un verdadero boom una sorpresa ¿sí? ahora sí que como dijera el escorpión dorado nos ganó la exclusiva en exclusiva de ver este esa situación ¿sí? este el objetivo realmente se cumplió este a las superranas les quitaron los campeonatos de de parejas que durante casi todo un año estuvieron este vagando por All Elite Wrestling y ahora ya ya están otra vez en en tierras mexicanas en en la triple A cumplió el objetivo y al terminar la lucha pues dio la el ahora sí que que la información de que de que había firmado este con WWE que era su última lucha en México y empezaba una nueva historia en Estados Unidos ¿sí? pero este haciendo esa esa remembranza que que comentaste hace un momento este mi Alex pues se une al roster de NXT siguiendo los pasos de las estrellas como Cruz del Toro Santos Escobar Humberto Carrillo y Ángel Garza ahora sí que que empieza desde la marca inicial NXT yo creo que no va a tardar mucho en en subir a Osum este Raw o SmackDown SmackDown nunca nunca han comentado nada de que pierda la máscara o algo así y en comentarios ahí que que a lo mejor no 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 saben ustedes es que prácticamente Dragon Lee es así como un chicharito habla bien inglés este está bien bien adiestrado así este es el chicharito de la lucha libre habla bien bien este el inglés yo creo que por eso le dieron esa preferencia para estar en en esa categoría y empezar de cero en Estados Unidos este darse a conocer es diferente andar de independiente pertenecer a unos a unas filas ya establecidas y pues este como comenta este James Kimball el jefe de talentos y operaciones de de la WWE que realmente es un un talento y así como que una joya el tener a Dragon Lee en este en sus filas wow que gran información tú que opinas Mr. President pues así me paró por sorpresa la noticia porque estaba viendo el evento y la verdad dije órale que padre pero como te digo era el día de los santos inocentes y dije capaz y están haciendo una jalada también de empleada con esto de las noticias y que sea el día de los santos inocentes y por eso también no comenté nada al otro día yo digo ojalá hubiera sido mentira para que qué chido que todos los que empezaron a subir contenido ¿no? que no hay que se va la WWE que no sé qué haya yo digo igual estos cuates que dan noticias que pues ahí se entera uno ¿no? entonces este aquí las noticias las comentamos no es que estemos diciendo ah traemos este el último o la historia ¿cómo es? este el en exclusiva ¿no? este esta noticia no la dieron solamente a nosotros digamos no nosotros en este caso hablamos de las noticias más importantes nosotros de la lucha libre pero damos nuestra opinión y yo creo que eso es lo que marca la diferencia en lo que hacemos nosotros entrando otra vez al tema de de Dragon Lee y bueno y ni se diga que Ricardo nos documenta ¿no? sobre todo eso al respecto en ese tema de de Dragon Lee este te digo a mí me sorprendió el hecho de que lo que mencionan ustedes de que incluso pueda perder la máscara o sea que se la tengan que quitar o algo así si va a seguir o no con el personaje o sea yo sí tengo varias varias dudas ¿no? varias preguntas al respecto y en lo personal con lo de los campeonatos o sea de que en ese momento los ganaron y en ese momento se va a él pues yo pienso que deportivamente hablando los campeonatos en ese momento deberían de haber sido declarados vacantes ¿no? o sea igual yo creo que hasta esa parte no la aprovechó triple A porque hubiera subido Conan a ver ¿cómo que te vas a WWE? no que sí que ya tengo firmado el contrato ¿no? pues ¿sabes qué? quedan vacantes estos títulos y vamos a hacer otra eliminatoria para que peleen y todo eso ¿no? que luchen por este campeonato yo así lo hubiera también planeado ¿no? pero digo este para mí deportivamente hablando pues esa sería la situación ¿no? alguien que se va que es este campeón de modo que ah no este me traigo a mi hermano mi hermano este va a sustituir a mi otro hermano ¿no? no pues si no es de como tú quieras es de que deportivamente te lo hayas ganado ¿no? entonces yo así es como veo esa esa situación de los campeonatos que bueno por Dragon League este siempre a mí me va a dar mucho gusto ver mexicanos allá no se diga del muchacho de aquí de Córdoba que también pues lo estamos siguiendo ¿no? siempre igual en todo este rollo en su camino porque yo digo ah su que padre bueno si hubiera sido alguien que hubiera luchado junto a él y ver que esta persona está ahora en WWE ah su mecha yo estaría pero si bien orgulloso ¿no? si tan solo me pongo orgulloso de que este el árbitro orizabeño que pitó la final me pitó mis partidos cuando jugaba pues yo digo ah ya soy igual jugador de primera ¿no? ¿cómo es la? ¿Jorge no? ¿Jorge qué? ¿el cantante? ajá no el que le dice la muñeca ah no sé no ni lo conozco ¿cómo crees que no? si tú eres tú si fuiste profesional ¿no manches? pero no 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 me acuerdo pues hay dos que están pitando ¿no? no 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 bueno olvídelo estamos hablando de lucha estamos hablando de lucha no entonces digo bueno pues así ¿no? a ese nivel se siente el gusto ¿no? si tan solo cuando veo luchar a nuestros amigos amigos con al lado de por ejemplo esa vez de Cicotiboy con Sexy Star y todo eso a su mecha digo que padre ¿no? que padre que que se rosa es un orgullo sí de hecho igual fíjense me llama mucho la atención que el 5 de el 5 de este mes pues ya unos días dos días este va a luchar Bestia Azteca Bestia Azteca no me acuerdo con quién va pero en AILL contra el hijo de el hijo del abismo negro con el fiscal en una lucha en Atsompa lástima que está lejos y que mi carro no va a poder ir para allá pero si no si iba yo para allá entonces digo o sea esas ese tipo de de luchas a mí me encantan ¿mandé? soledad puras curvas es lo que dicen ya me platicaron que puro cerro ¿no? pero bueno pues igual lástima que el evento va a estar allá si no ahí estaríamos así a grandes rasgos lo que yo pienso al respecto de de que Dragon Lee pues ahora tenga participación en esta gran empresa y ojalá y aproveche la oportunidad y que bueno pues lo veamos como un personaje que no sea solo de relleno sino un personaje que destaque pero a ver les dejo una pregunta y les dejo una pregunta al aire para no especular pero recordemos que en este evento de triple A entró a felicitarlo el más buscado entonces ¿les gustaría una pareja con realístico y y bandido? ah sí a mí sí manejan un estilo similar y creo que sería una muy buena sustitución para su su hermano con la llegada de Rush yo le veo más posibilidades a a que Rush se empiece como dice este como dice Sabinovich se empieza a colgar el oro que empieza a ganar todo tipo de campeonatos en triple A yo siento que Rush va directamente por el megacampeonato digo digo no me pagan por ser creativo pero este dijera por ahí va a ser ¿no? hay que soñar en grande así cosas chingonas eso por ahí puede ser exactamente pues muy bien entonces pues bueno es un orgullo que bueno Dragon Lee y como dice este Richard sea el chicharito de los luchadores que sea adaptable a la cuestión de NXT y bueno pues esperemos verlo próximamente ya en pantalla ¿no? porque pues habla de que pues va para arriba este muchacho y bueno que no pase lo de místico ¿no? que porque tenía facultades que lo brinquen luego luego a SmackDown o a Raw porque pues le hace falta que lo pulan aunque sea un un ¿cómo le llaman? un fenómeno pero que a final de cuentas pues lo estabilicen y lo hagan valorar para que después no estén queriendo venir luego luego esa es la historia bien pues ¿qué más tenemos muchachos? ¿qué más hay por ahí? pues bueno como siempre recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube denle like activen las notificaciones como dicen en otros canales regálenos un poderoso like así que bueno suscríbanse aquí a nuestro canal y vamos a la siguiente nota México está Japón reconocen el estilo mexicano es el mejor nunca me voy a perder las luchas de campeonato nunca morirá mi amor por la lucha que amo tanto lucha libre fan lucha lucha libre fan todas las caídas las vamos a disfrutar lucha libre fan lucha lucha libre fan solamente aficionados de verdad